A ver, niñas de tercero, por favor, niñas de tercero primaria, rotínense a la cancha, chicas, rotínense a la cancha. ¡Punto! ¡Eso es muy bien! A ver, vamos a ver cómo está la cancha, chicas, 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 chicas. ¡Pero es un pelado, aquí, amigo! Aquí, amigo, acá que el perro amarillo, amarillo, ese señor, señor, pero de esa vuelta, señor, aquí se va a despedir a tu mano, ¡ah! ¡Si hubiera pelota, pero! ¡Hace casi el arco de caer en una de esas fuerzas, el arquero Acasuso! Ahí está el arquero, acá sucio, el granos, el árbitro tiene las manos, señoras y señores, y eso es que va a ser ruido, hay ruido que está con la mano, se da miedo a la pelota de la mano y quiere meter con la mano, el árbitro está muy listo, señoras y señores, ataca el blanco, teniendo esa mente, cuidado el arquero, el árbitro...